Creo en Ti Yo hago existir aquello que yo solo puedo soñar Tengo en mis manos todo el poder Poder para obtener aquello que por la fe ya determiné Tengo en mis manos poder de realizar Aquello que aparenta ser imposible de poder alcanzar Esa fe que hace el débil vencer Que hace el soldado o herido luchar Esa fe que hace el diablo correr Abre mis ojos y me hace alcanzar Esa fe que hace el sordo oír Esa fe que hace el ciego mirar Abre puertas donde mis paredes hay Y lo imposible nos hace alcanzar Esa fe que hace el débil vencer Que hace el soldado o herido luchar Esa fe que hace el diablo correr Abre mis ojos y me hace alcanzar Esa fe que hace el sordo oír Esa fe que hace el ciego mirar Abre puertas donde mis paredes hay Y lo imposible nos hace alcanzar Tengo en mis manos Todo el poder Poder para obtener Aquello que por la fe ya determiné Tengo en mis manos Poder de realizar Aquello que aparenta Sería imposible Sería imposible de poder alcanzar Esa fe que hace el débil vencer Que hace el soldado o herido luchar Esa fe que hace el diablo correr Abre mis ojos y me hace alcanzar Esa fe que hace el sordo o herido luchar Esa fe que hace el ciego mirar Abre puertas donde mis paredes hay Y lo imposible nos hace alcanzar 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 Y lo imposible nos hace alcanzar